Increíble así puedes ver The Flash la película. Ha generado gran expectativa por la presencia de dos icónicas versiones de Batman. Cinta que nos trae de regreso a Ezra Miller como protagonista. En esta película, el Barry Allen interpretado por Miller quiere ir al pasado para ayudar a que su mamá sobreviva, pero este acto altera completamente la línea temporal en la que existe. El problema es que jugar con el tiempo siempre trae consecuencias. The Flash tiene muchos elementos para ser una gran película, ya que la historia es muy coherente, algo que suele ser difícil con viajes en el tiempo. Además, el actor protagonista, Ezra Miller, es muy carismático y el director, Andy Muschietti, se ha esforzado a lo grande. La película la puedes ver a partir del 15 de este mes en el cine. Y para ver por streaming será en pocos días así que no te la puedes perder.